El candidato a la presidencia municipal de San Felipe del Progreso por el partido Vía Radical, Matías Sánchez, en entrevista para TV Urbana, luego de ofrecer una conferencia de prensa sobre el tema que ha circulado en redes sociales sobre un posible debate entre los candidatos, desmintió tal postura. Y por parte del INE, igualmente aquí está el comunicado que me hacen llegar, que no está eso del debate. Entonces aquí están los documentos donde prueban que lo que está diciendo mi contrincante izquierdista es mentira. El aspirante a la alcaldía de San Felipe del Progreso, además puntualizó que en el municipio se debe separar a las dos izquierdas que compiten en el proceso electoral. Aquí en San Felipe del Progreso estamos dos izquierdas, obviamente sabemos el de Morena y el de Vía Radical. Entonces el motivo de esto es que en nuestra campaña, en nuestras redes, hemos tenido, pues se puede decir agresiones, de las que hay ahorita en todas las campañas. Entonces ese es el motivo de deslindar las izquierdas, izquierda de Vía Radical e izquierda de Morena. Por último, Matías Sánchez expresó cómo se conducirá en el gobierno en caso de ganar la elección. Primeramente, si el voto me favorece, quiero ser un presidente amigo, quiero ser un presidente ligado a la gente, ligado a las comunidades, ligado a las necesidades de todos los habitantes de San Felipe del Progreso. Yo creo que ese es el principal objetivo de Matías Sánchez Martiñón. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.